Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo ¿Cómo que no eres una loba si todas las noches aúyes? Ay, yo me estoy de humor, porque ayer vino un tipo y me dijo, dame un whisky doble Aunque con lo que tengo no debería pedir eso ¿Y qué tenía? Dos soles ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Hola, ¿cómo estás? Yo soy Juancito Pierdo en la Guerra ¿Qué? ¿Tú sabes cuál es el diploma de las tortugas? ¿Cuál? El tortugues Hoy he venido con mi chica que le gusta su mañanero ¿Qué? Con mis chicas mañaneras ¿Qué? Julio, ¿no es? Nos gusta la música andina Y los hombres que dan buena propina Ah, ya, entonces lo voy a presentar a mi tío Manolo Porque él quiere renovar sobrinas Pisao, pisao, te llaman pisao Sin que nada, sin que nada, sin que nada, hoy no va a salir. ¿Por qué mi ropa vas a lavar? Porque esto tiene que ser así. Porque ya sabes, yo mando aquí. Y todo siempre le llamará. Pisao, pisao, siempre te dirá. Bueno, ese pisao, pisao te cae a pelo. Porque en ese cuerpazo, pisas a tu novio y a tu marido también. ¡Súpermán, te dice el súper maldito! ¡Súpermán, te dice! ¡Ay, me está tan cerrado para que comiste al niño! ¡Súpermán, mamita! Estás rajando varias lunas de televisores. Estás rompiendo. Van a denunciar el programa. ¿Cuánto maltrato al oído de los televidentes? ¡Basta! ¿Cuánto me son súper mantenido, no? Gracias a tu súper sugar daddy, tú eres súper mantenida. Y ya lleva lo que te ponga su súper vacuna. Ya más allá, oye. ¿Cómo te amo, alcohol? ¿Cómo te odio, alcohol? Y más me gusta cuando se me va, te alcalizó. ¿Cómo se llama? Odio alcohol, ¿no? por culpa del alcohol y se va a perder tu chamba recapacita